Sí, me escuchan todos, ¿verdad? Bueno, como les decía, el examen está programado hoy día para las 7 de la noche y yo sugiero una recomendación para ustedes, sobre todo para ustedes, de darles una chance de 20 minutos o media hora para que puedan estudiar con calma, con tranquilidad. Y a las 7 sería su examen. El examen consta de 20 preguntas y todo es para marcar. Y obviamente va a venir de los 7 temas que hemos hecho y como les comenté, las preguntas van a ser sobre lo que he hablado y sobre lo que está en las diapositivas. Prácticamente es un 80% de las diapositivas y un 20% de lo que yo he hablado. Así que el examen está accesible. Si han estudiado bien, lo van a hacer bien. Y estoy seguro que sí van a aprobar. Bueno, para no retrasarme, vamos a empezar con la clase número 7. Ya que rápido. Esta clase, preparación y uso de reactivos en el laboratorio. Esa es la primera parte. Y por último, preparación de las muestras y conocimiento de ellas en el laboratorio clínico. A ver, Cris, no le llegué a entender a la señorita Maylin, pero de todas maneras voy a hacer la clase lo más rápido posible, igual detallado porque esta clase es muy importante. Aquí van a venir preguntas también. Vamos a tratar de hacerlo un poco más sintético, pero tocando los temas fundamentales y hacemos un repaso rápido. ¿Les parece? Ok. Perfecto. Ok. Preparación y uso de reactivos en el laboratorio. La primera parte y la segunda parte es la preparación de las muestras, ¿no? Y los tipos de muestras que vienen. El examen es a partir de las 7, por favor. Ok. Bueno, ya. Ahora sí, empezamos. Clase 7. Ya saben las recomendaciones. Nunca me voy a cansar de decírselas. Ahí están. Este es el contenido que vamos a ver. Primero, preparación de soluciones. ¿En qué consisten las soluciones? ¿Qué hay de importancia en las soluciones? ¿Con qué finalidad se usan los reactivos? De qué tipo son, qué finalidades tienen en el laboratorio, ¿no? Y detalles más. Y por último, preparación de las muestras del laboratorio. Aquí vamos a ver los tipos de muestras que llegan y cómo es que se preparan las muestras o cómo se dan las indicaciones de las muestras a los pacientes en el caso de que ellos tengan que recolectarlas. Veamos. Una palabra, una frasecita siempre como yo coloco, ¿no? Algo sencillo. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Mientras nosotros nos reconozcamos que no sabemos, no podemos aprender de la manera correcta. Así que siempre hay que estar con nuestras expectativas bajas de saber lo mínimo para que todo lo que podamos captar sea lo mayor posible. Filósofo Sócrates, de la antigüedad, bien conocido. Ok. Veamos. Preparación de soluciones. ¿Qué es una solución? Solución, solución, se escucha mucho esto en laboratorio. Es una palabra muy usual. Solución de tal tipo, solución de aquello, ¿no? Vamos primero a definirla tal cual y después vamos a ver los tipos que hay. Estas se definen como mezclas homogéneas. ¿Qué decimos cuando son muestras homogéneas? Esta es la palabra clave para definir solución. Cuando decimos muestras homogéneas significa que no podemos distinguir a simple vista los componentes que conforman una solución. Básicamente es eso. Porque los otros tipos de soluciones o mejor dicho, de combinaciones son la suspensión, la solución y, estoy olvidando uno más, y son tres. Suspensión, solución y coloide. Son esos tres tipos. Así que solamente vamos a enfocarnos en lo último que es la solución, que estas son mezclas homogéneas. Lo anterior que mencioné son muestras heterogéneas que se pueden ver sus fases, ¿no? Pero estas son homogéneas, homogéneas. Nosotros no podemos ver a simple vista lo que compone en una solución. Los componentes de la solución no lo podemos ver a simple vista cuando vemos la solución en físico, ¿no? Y esta es una mezcla homogénea de dos o más especies moleculares porque no se pueden ver a simple vista, ¿no? Como está ahí. Muy amplio. Es de uso extendido en el laboratorio. Siempre se van a ver soluciones así sea en equipos automatizados, así sea en ensayos manuales. En la práctica clínica común también se ven algunos de esos tipos de soluciones, ¿no? Cuando usualmente se expresan, se les nombra, ¿no? Se les da un nombre y este nombre va acompañado de su peso, de su proporción, de con cuánta concentración están hechos, ¿no? Esta es la palabra. ¿De qué concentración? Solución de tal a tal concentración. En las soluciones, mayormente las concentraciones se expresan en unidades físicas, como podemos ver ahí. Peso-volumen y volumen-volumen. Y en otro caso también podemos ver que se expresa en un porcentaje. Eso ya lo vamos a ver acá un poquito más adelante para explicarles detalladamente, pero básicamente se expresan en concentraciones físicas. También se puede expresar en concentraciones químicas, pero eso ya es otro tema, ¿no? Veamos, ahora. ¿Qué materiales se necesitan para preparar una solución? Bueno, eso va a depender básicamente de lo que quieras preparar, pero siempre se van a usar, obviamente si es de forma manual, siempre se van a usar algunos materiales que nunca van a pasar por alto, ¿no? El vaso de precipitado, el bíquer, ¿no? Por ejemplo, acá puse un ejemplo, ¿no? De 400cc, 400 centímetros cúbicos. Entonces, embudos también se pueden usar en algunos casos que las muestras puedan salpicar. Matrás, probetas, pisetas, pipetas para medir los volúmenes, tu pipeta para medir volumen, la probeta para que sea el recipiente de medir el volumen, las pisetas para agregar volúmenes de agua que falten, ¿no? Vidrio de reloj, luna de reloj, para pesar los materiales que quieras preparar para la solución, y obviamente los soportos universales en el caso que requieras hacer algo más complejo, como colocar el embudo y colocar los reactivos de gota a gota, ¿no? Estos son los materiales usualmente que se usan, en su mayoría, y lo podemos ver en la imagen, ¿no? Podemos ver la fiola, podemos ver la probeta, podemos ver el bíquer, ¿no? Este de aquí es un matraz quitasato, es otro tipo de instrumento, ¿no? No es tan uso al verlo, pero aquí está. Aquí está otro matraz, ¿no? El frasco degraduado, las pipetas fijas, ¿no? Las pipetas volumétricas, sobre todo. Ok, básicamente, si tú tienes estos materiales, es casi seguro que puedes preparar el 95% de todas las soluciones que existen en el laboratorio. Ahora, veamos. Ahora vamos a nombrar qué soluciones son las que se usan mucho en el laboratorio clínico. Primero, la indispensable, la famosa solución salina, el famoso, o salina también le dicen, ¿no? La famosa solución salina es muy usada en laboratorio y no solamente como material de solución, sino también es usado también el famoso suero, que le llaman, ¿no? intravenoso, que se les coloca a los pacientes en el caso de que quieran reabastecerlo de líquidos. Es muy común ver la solución salina suero fisiológico también, es otro nombre muy importante. También tenemos a la solución salina fosfato, que es una modificación de la primera, ¿no? Solamente vamos a nombrarlo. Solución de Lugol, que sirve para otras cosas. La solución de Willis, solución de Faust, solución de Formol al 10% y Formolsal. Estas son las soluciones que se aplican mucho en el laboratorio y cada una va a depender hacia qué tipo de laboratorio se orienta. Vamos a verlo a detalle. Primero vamos a ver la solución salina, ¿no? El llamado suero fisiológico, tan comercial que es. Se puede vender de muchas maneras, es de fácil preparación, es muy comercial. Es ampliamente utilizada en el laboratorio de análisis clínicos. Se utiliza como base para preparación de froticias en hematología, para hacer tu preparado, tu extendido de bacterias, ¿no? Tiene múltiples funciones, sirve como base también para reposar bacterias, para microbiología, para su poseer un cultivo. Se utiliza también como preparación base de todas las soluciones que pueden existir, de la gran mayoría, ¿no? Su concentración, estos sí, atentos, atentos, su concentración siempre es esta, al 0.85%. Eso, cuantificadamente, quiere decir que tú tienes 8.5 gramos de sal en 1.000 mililitros de agua destilada. Esa es la composición de la solución salina. 8.5 gramos de sal, o el famoso cloruro de sodio, que está expresado en paréntesis, y esto en 1.000 mililitros de agua destilada. Aquí he puesto unas iniciales que dice CSP. ¿Eso qué significa? Significa que a los 8.5 gramos de sal que vamos a agregar en un recipiente, vamos a agregarle capacidad suficiente para CSP. Capacidad suficiente para 1.000 mililitros de agua destilada, ¿no? Ya sabemos que es el agua destilada, lo hemos visto en la clase pasada. Y esa es la concentración de la solución salina. 0.85%. En pocas palabras, la solución salina es agua con sal. Tan simple como es. ¿No? Ahí está. Eso puede ser pregunta de examen, así que atentos, siempre atentos. Eso puede ser pregunta de examen. acá otro modelo de solución salina. Estos son los que se colocan usualmente para la vena, ¿no? Para lo que es la recomposición de líquidos de uso más medicinal que también es ampliamente distribuido. Veamos el otro. La solución salina-fosfato, ¿no? El otro nombre en el que se le conoce coloquialmente es el PBS. PBS. Nadie mucho lo conoce como solución salina-fosfato. PBS le dicen de frente. ¿Y qué significa PBS? Bueno, es una palabra que está en inglés, son siglas nomás, phosphate buffer salina. Así de simple. Esta no es tan empleada mucho para reactivos de laboratorio clínico comúnmente. Esta se aplica sobre todo en la investigación biológica, investigación de inmunología y diagnóstica. Esto sí, atentos, puede ser fijo para el examen. Esto sí, es base para muchos tipos de ensayo de laboratorio, ¿no? Es para ideal para limpiar tejidos orgánicos, para cuando hacen una disección, los órganos que se extraen se limpian, puede ser el hígado, puede ser los riñoncitos que se extraen de un ratoncito, o el cerebro, o no solamente piezas quirúrgicas de animales, sino también piezas quirúrgicas de humanos, en algunos casos que se quiera hacer un procedimiento especial con ellos. Esto está compuesto de, aparte de la solución común, que es como la solución salina, que está compuesto de agua con sal, tiene ciertos fosfatos como el fosfato sódico, el cloruro de potasio y el fosfato de potasio, básicos, minerales, para adicionarle a la solución salina de fosfato. ¿Y por qué se llama PBS, solución salina de fosfato o vaferada? También le dicen. Es porque, a diferencia de la otra solución salina, esta va a mantener el pH, el pH de la muestra, de lo que tú vas a querer observar y medir, va a mantener el pH de los órganos, de todo lo que has extraído para que haga contacto con la solución salina. Es muy importante porque preserva el pH y no varían, trata de no alterar a la solución, a lo que, con lo que tú vas a trabajar. Esa es la importancia mucha de la solución salina fosfatada, ¿no? El pH lo mantiene, es como un tampón, no va a ser que haya cambio brusco del pH. Esa es la característica fundamental de la solución salina fosfato. Otro importantísimo también, y aquí ya cambiamos de campo, aquí esto se ve en el campo de la microbiología, la solución del Lugol, perdón, usada para los exámenes parasitológicos directos y también es un mordiente en la solución de la coloración Gram, que también lo vamos a ver en otra ocasión. Básicamente, en parasitología, que es una subárea de la microbiología, tienen la característica de poder teñir las estructuras parasitarias y verlas mejor. Esto está compuesto de, básicamente, agua destilada con yodo metálico. ¿A qué concentración? Como ven ahí, al 5%. ¿Eso qué quiere decir? 5 gramos de yodo metálico en agua destilada, capacidad suficiente para decir mililitros, pero también tiene un componente de yodo adicional, que es el yoduro de potasio. Esa es la preparación básica de una solución de Lugol que vas a ver de forma convencional en cualquier centro hospitalario, en cualquier laboratorio de microbiología. Es muy común verlo. Solución de Lugol. El yodo tiene ese color, como lo podemos ver en la imagen, un color medio marrón oscuro, un color medio marrón opalescente, ¿no? Ese es el color clásico del yodo, de los cristales de yodo cuando están vertidos con el agua destilada. Es inconfundible verlo, ¿no? En el laboratorio, ¿no? Tú a simple vista lo ves y ya sabes que es Lugol. Otro, otra solución utilizada mucho en parasitología, la solución de Willis, ¿no? Es una solución sobresaturada de sal, es como una solución salina, pero tiene una concentración más elevada de sal. Este es un método de flotación que se utiliza para ver ciertos tipos de huevos de parásitos. Es una técnica que se usa, ¿no? Con botellitas y se pone una lámina y los huevos, como la alta concentración de sal, la alta salinidad hace que los objetos tiendan a disminuir su densidad interna y hace que ellos se eleven hasta la superficie, cosa que hace contacto con la lámina y tú puedes ver los huevos en el microscopio. Muy interesante. Esta es una concentración, como lo dije, sobresaturada de sal. ¿Qué quiere decir sobresaturado? Que ya el medio no aguanta la concentración de sal y cuando tú lo dejas en reposo vas a ver cómo las partículas de cloruro de sodio van a precipitar sobre la superficie. Es por eso que siempre hay que diluir y agitar antes de usar esta solución. ¿Y de qué está compuesta? Fácil. Tiene una concentración primero de 37.7% de sal. Puede venir en el examen también. 37.7% de sal. ¿Cuánto tenía la solución salina? ¿Me lo pueden decir, por favor? A ver si hacen memoria. Comparen cuánta diferencia hay. La solución de Willis tiene 37.7% mientras que la solución salina... ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Se recuerdan? Por chat. ¿Se recuerdan? ¿Nadie? Bueno, era de 0.85%. O sea, miren la diferencia abismal que hay. Ajá, 0.8%, pero para ser más preciso, 0.85%, que es el estándar. Sí, así es. La sal tiene una capacidad de saturación a partir del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando pasa más de ese nivel es muy probable que la sal se dimente, ¿no? Es solamente para que lo tengan de noción, de idea. Otra, la famosa solución de Faust, ¿no? Está hecha sobre ese material, sobre el zinc sulfato. Ah, olvidé mencionarles algo. Como pueden ver aquí en la solución, bueno, no se nota tanto, pero cuando les digo que una solución es homogénea significa que tú no puedes ver de qué está formada la solución. Aquí sí se puede ver por lo que se está agregando, pero es como ver una botella de agua. Ustedes saben que es agua pura, pero tiene ciertas concentraciones de algunos aditivos, ¿no? Eso es lo que quiero decir cuando es homogénea, que tú no puedes ver lo que la compone. Pensarías que fuera agua solamente, pero hay moléculas que están sobrenadando con el agua que está en mayor proporción, ¿no? Ese es un detalle que les quería comentar. Ahora sí, la solución de Faust, también ampliamente utilizada en microbiología, pero en el área de parasitología. Esto es un método para ver parásitos, sirve para ver tipos de larvas, trafosoítos, quistes, ¿no? Que son estructuras parasitarias. No es tan usado de rutina, pero su uso igual es extendido en los laboratorios, siempre va en los laboratorios que trabajan de forma manual y en los laboratorios de investigación siempre van a ver estas soluciones que es muy común verlas. ¿De qué está compuesto? Su concentración en primer lugar es 33.3% de sulfato de zinc. También es una solución saturada y en pocas palabras si decimos 33.3% ¿qué queremos decir? Que está compuesto de 333 gramos de sulfato de zinc y a eso se le agrega una capacidad suficiente de mil mililitros de agua, ¿no? Tú puedes jugar con las, con los pesos y los volúmenes porque si yo te digo 33.3% es una medida relativa pero así como yo he colocado acá 333 gramos con mil tú puedes colocarle también 33.3 con cien o puedes colocarle 3.330 con diez mil ¿me dejo entender? Esa justamente es la capacidad para poder hacer unas soluciones, ¿no? Jugar con los valores y adecuarte a lo que tú necesitas en tu laboratorio. Ya me habían llamado. A ver señorita por favor si fuera tan amable me he equivocado me habían llamado de allá ok continuemos básicamente eso aquí podemos ver por ejemplo una solución de sulfato de zinc ¿no? comercial ¿no? sobre todo ¿no? que lo venden siempre en esos empaques en esas bolsas como si en esos frascos como si fuera un frasco de proteína para hacer ejercicio algo similar ahora otra solución muy usada pero ya no nos vamos ya nos vamos de microbiología y nos vamos al laboratorio de anatomía patológica donde el formol es el componente básico la solución básica usada en el laboratorio de anatomía patológica esta sirve para preservar las muestras de biopsias en la famosa llamada fijación de las muestras que también lo vamos a ver mucho más adelante ¿no? pero básicamente esa es la idea esta solución está compuesta por el famoso formaldehido como veis acá y este es su símbolo químico tiene un componente de hidrógeno y un componente aldehido que es el famoso Cho ¿y a qué concentración está el formol? el formol comercial está a una concentración de 40% este formol tiene la característica de ser muy volátil y tiene un olor penetrante si alguna vez por azares del destino o algo alguna vez han estado en contacto con el formol van a saber de qué hablo tiene un olor bien penetrante irrita y cuando se huele de forma muy excesiva irrita las mucosas te hace lagrimear los ojos ¿no? la mucosa de la nariz te pica bastante ¿no? es un es algo bien curioso es muy fácil reconocer el formol justamente por esas sensaciones ahora ¿de qué está compuesto? básicamente es una combinación sencilla de un formol un volumen con nueve de agua destilada ese es el formol preparado de dilución por eso digo que está al 10% 1.9 y eso da un total de uno con una concentración de 10 al final por eso está el 10% es la solución si yo tengo un ejemplo si yo tengo 10 mililitros de formol entonces agregaré 90 mililitros de agua para tener un total de 100 el total es 100 y el formol es 10 así que tengo 10% de formol otro ejemplo si yo quiero preparar un litro de formol en total entonces ¿debo agregar cuánto? un volumen de formol que sería el 10% entonces sería 100 mililitros y lo otro lo completo con 900 de agua por eso la proporción es de 1 a 9 1 a 9 si utilizo formol 100 mililitros le agrego 900 de agua si utilizo un mililitro de formol utilizo 9 mililitros de agua si utilizo 20 mililitros de formol utilizo 180 mililitros de agua esa es la preparación del formol al 10% como lo coloco acá pero el que coloco aquí en el medio ese es el formol comercial como te lo venden en el que vas a encontrarlo puro por así decirlo obviamente no es puro 30% pero ese es el formol comercial puro que venden y ya la preparación es la que coloco aquí abajo en el lado derecho podemos ver aquí el formol al 10% estas soluciones ya son preparadas en pocas palabras ya te las venden preparadas listas para usar es sencillo otro formol sal también muy conocido en el laboratorio es similar al formol convencional pero así esto es análogo a la solución salina fosfatada al PBS es análogo aquí se le agregan fosfatos con la intención de que esta no sufra cambios bruscos de su pH para que cuando la sustancia en la que va a actuar mantenga el pH de la muestra con la que va a actuar esa es la importancia del formol sal es muy similar a la solución salina fosfato eso se usa también en la anatomía patológica para las técnicas inmunohistoquímicas vamos a hablar de eso un poquito en otro módulo y como le dije acá ¿no? igual tiene la principal función de preservar las muestras quirúrgicas procedentes de biopsia ¿no? es una preparación sencilla solamente se le agrega el formol comercial que tú conoces y agregas una cantidad adecuada de las soluciones de fosfato ¿no? que también son muy similares a las del PBS en pocas palabras ahora solamente he mencionado los básicos los más usados los que vas a ver en algún momento en el laboratorio es importante saber con qué se trabaja a pesar de que quizá no lo hagan o quizá no estén al tanto es siempre bueno saber para que vean el panorama para que vean con lo que se trabaja muy importante ahora como les dije ¿no? existen muchas más soluciones pero las otras ya no son muy usadas ¿no? podría hablarles de infinidad de soluciones y poner acá y cansarme de hablar pero no sería necesario hay soluciones como les dije ¿no? que se pueden preparar en el laboratorio si tú tienes los materiales por separado y en otra ocasión en otro es también este comprarlos ya preparados comercialmente ahora aquí también les hago saber lo mejor lo mejor es prepararlo tú mismo ¿por qué? porque los materiales que están los materiales base son más están mejor conservados por así decirlo es más confiable preparar tu propia solución que comprarla tú no sabes cómo lo han preparado por más que diga que sus protocolos de calidad son buenos ¿cuánto tiempo ha tenido la muestra de preparada antes de venderse? eso también es muy importante porque muestras que están preparadas mucho tiempo sin usarse tienden a perder su funcionalidad eso también es un dato muy detallado en soluciones siempre se dice esto la mejor solución es la que se prepara al instante por más que digan que se guarda y también tiene validez siempre la mejor va a ser la que se prepara en el momento a pesar de que digan también de que mejor si se guarda no hay problema ¿no? pero eso es lo que mi experiencia me ha dicho y lo que yo he podido corroborar también ¿no? ahora las imágenes que les he mostrado también tenían este les puse tanto para preparar y las comerciales pero las comerciales son las que más se ven y el mercado hoy en día está plagado por así decirlo de soluciones comerciales que son muy fáciles de acceder a comprarlas ¿no? ya no ya te ahorras ese detalle sobre todo los hospitales ¿no? que trabajan contra el tiempo y tienen menos personal ya compran sus soluciones listas ya para evitar la preparación obviamente que tiene un costo adicional ¿no? pero eso no lo hacen en todos los casos porque van a haber casos que es mejor preparar sus soluciones eso también lo vamos a hablar más adelante en otros capítulos que tienen que ver con colorantes también se va a hablar para que lo sepan esa sobre todo es la 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 ventaja ¿no? las ventajas y desventajas de las soluciones ¿no? la mejor solución preparada es la que tú la haces y en el momento del otro lo que has comprado no sabes si está bien o no pero igual siempre funciona ¿no? es un buen detalle otro solvente utilizado bueno estos ya no son combinaciones simplemente son este como lo venden ¿no? se usa como lo venden aquí no tienes que combinar nada son mezclas puras el alcohol eso sí obviamente son los solventes más utilizados en laboratorio clínico tanto para la desinfección como para algunos tipos de preparación de materiales bueno ahora con el en tiempos COVID que estamos ahora el alcohol ha escaseado mucho no sé si alguno habrá notado también que al haber mucha demanda de alcohol por el tema del coronavirus hay muchas empresas que se han dedicado al negocio del alcohol por demanda ha subido su precio y eso ha hecho necesidad de que hayan otras líneas otras líneas de creación de alcohol y es por eso que han salido muchas empresas aparte que venden sino que fabrican el alcohol y como es por necesidad por demanda usualmente los protocolos para su preparación no se cumplen de forma adecuada es por eso que van a haber alcoholes que quizás no tienen ese aroma sobre todo el aroma porque te das cuenta con el aroma del alcohol ya sabes cuando es un alcohol bueno antes de la pandemia con uno después no sé si alguien se ha dado cuenta de eso que ha comprado alcohol en sus últimos momentos pero eso ha pasado la calidad del alcohol que están preparando ha disminuido considerablemente y eso también puede ser un factor de que no cumple sus funciones adecuadas acuérdate que la función del alcohol es matar a los microorganismos por deshidratación el alcohol es un deshidratante te pongo un ejemplo vas a tomar tus tragos tus cervecitas tu trago corto te vas a dormir y con que te levantas con sed ¿no? entonces eso que significa que tu cuerpo está deshidratado algo así hace el alcohol con las células no quiere decir que las mata de borrachera simplemente las mata por deshidratación las deshidrata tanto que todos los solventes líquidos que es el agua los retira de su cuerpo y si no hay agua en un cuerpo se muere en pocas palabras es eso esa es la principal función del alcohol bueno las los alcoholes más comerciales que se venden son del 70% y el 96% ahora ¿qué quiere decir alcohol de 96 grados y alcohol de 70 grados? quiere decir que el alcohol de 96 grados se le conoce también como alcohol puro y el alcohol de 70 grados se le conoce también como alcohol medicinal ahora muchos dicen también que el alcohol puro de 96 no tiene el mismo efecto que el alcohol medicinal de 70 pero son realidades que están muy alejadas sinceramente el alcohol de 96 es un muy buen desinfectante que esté de 96 grados significa que tenga 96 partes de alcohol y 4 partes de agua es como una proporción es como decir al 96% una solución de alcohol es lo mismo 96 partes de alcohol y 4 partes de agua y si es de 70 igual 70 partes de alcohol y 30 partes de agua muchos dicen que la eficiencia de 70 grados es mejor para las superficies humanas sobre todo para eso porque mucha concentración de alcohol puede quizá dañarnos también la piel la puede dejar muy reseca ¿no? es por eso que dicen que el alcohol más óptimo es el alcohol de 70 grados es el que recomiendan es el que se usa también en la práctica clínica pero no he visto tanta diferencia tampoco con el alcohol de 96 con el alcohol puro así que eso está abierto a debate eso sí siempre mantenerlos cerrados ustedes saben que el alcohol no solamente viene con su tapa sino que viene con una tapa hermética es importante porque el alcohol es volátil si tú dejas el alcohol abierto en dos días un par de días puedes perder un tercio del volumen un cuarto del volumen del alcohol porque el mismo alcohol se evapora por así decirlo se evapora de forma espontánea eso de la volatilidad ya lo explicamos antes veamos otro solvente también importantísimo el benceno es un componente este es un compuesto aromático se llama aromático porque justamente tiene un olor agradable un olor un aroma bien denso no sé si alguien en casa tiene la famosa bencina que es para limpiar algún tipo de suciedad la bencina y el y el tíner el famoso tíner también son compuestos derivados del benceno tienen un olor agradable son compuestos derivados del benceno también igual es muy base para es una solución base para la preparación de reactivos de soluciones esto sí no es como el alcohol tiene que utilizarse medidas básicas de bioseguridad como los guantes sobre todo y de preferencia si tiene mascarilla si algunos sufren de los pulmones una mascarilla con filtro de preferencia para que estos vapores no ingresen porque muchos de ellos son cancerígenos no por nombrarte uno a ver el hexano el famoso hexano que es un alcano una cadena de carbonos alcanas es muy cancerígeno algunos por eso se usan con el debido cuidado ejemplos básicos que podemos ver del benceno derivados el famoso fenol que el fenol es un por si acaso el fenol es un antiséptico que se utiliza mucho en los laboratorios también pero de superficies no de piel humana es un antiséptico de superficies es un poquito más potente que el alcohol el benzaleído el tolueno la anilina y el ácido benzoico son usualmente los que más yo he oído mi experiencia en el uso de laboratorio clínico que se pueden usar o que algunas soluciones o disoluciones están compuestos por alguno de esos componentes aldeídos ya hablamos del aldeído básicamente del formol en primer lugar que es el aldeído por excelencia pero ese no es el único existen otros tipos ya que en menor proporción que el formol se utiliza también en el laboratorio de investigación y de docencia sobre todo esto ya no se ve tanto en la práctica hospitalaria como les dije el formol tiene un olor penetrante e irritante y si uno no está acostumbrado a esto es muy probable que hasta el LR se quede en la garganta que les raspe la garganta a veces pasa eso con el formol es por eso que se quise eso de guantes mascarilla de preferencia el formol leído como lo dije es el ejemplo clásico hay otros como el propanal y el etonal que se utilizan también como alternativas al formol porque tienen otra característica otra composición química que hace que varíe su forma de conservar las muestras es una característica fundamental de las piezas de los famosos aldeídos acá podemos ver en la imagen así como lo venden estos no son reactivos cristalizados estos son reactivos líquidos prácticamente son líquidos eso no es no tiene que ver nada con cristales ni nada por el estilo su forma comercial así son líquidos puede venir en forma de galoneras como lo vemos en el fondo y también puede venir en forma como frasco de botella muy comerciales muy comerciales ahora para entrar a la preparación de reactivos hasta aquí tienen alguna duda alguna consulta me la pueden escribir en el chat por favor me gustaría saber si tienen algo de duda porque cositas aquí pueden venir en el examen quiero saber si hay algo de inquietud continuamos entonces genial continuamos a ver Yuli no como lo dije sobre todo los solventes como el benzeno y el alcohol esos si son líquidos son comerciales líquidos no nunca vas a encontrar alcoholes en cristales ni el benzeno en cristales es difícil prácticamente imposible pero si existe pero no nunca lo vas a encontrar de forma comercial así esos solventes son líquidos siempre los que si puedes encontrar en cristales son los minerales como los mencioné el cloruro de sodio para la solución salina el reactivo de Faust el sulfato de zinc para el reactivo de Faust otros componentes como el permanganato de potasio también son otros minerales que son base de preparación para reactivos y esos si se encuentran de forma cristalizada o mineralizada podemos llamarle así que con eso respondo a tu pregunta no todos los reactivos siempre son líquidos ¿no? ahora sí veamos a los reactivos bueno ¿qué es un reactivo? aquí incluye también soluciones una cosa es soluciones y otra cosa es reactivo pero la solución casi siempre está incluida en el reactivo puede ser un poquito confuso así que lo voy a explicar un poco más detallado ¿no? el reactivo es una sustancia compuesta de varias soluciones y tiene como funcionalidad como principal función ser hacer reacción de ahí el nombre del reactivo hacer reacción con alguna molécula de alguna muesa para un procedimiento de laboratorio específico hay algunas soluciones de por sí solas que también pueden ser reactivas no las he mencionado porque no vienen al caso para no confundir tanto los reactivos tienen naturaleza química y enzimática esas también se pueden preparar y vender de forma comercial ¿no? más esto sí es más de forma comercial y hay de variados tipos nosotros solamente vamos a ver lo puntual de cada tipo que hay ahora me explico de manera sencilla los reactivos también pueden ser soluciones ¿sí? y un reactivo también puede estar conformado por soluciones que les dije que la solución salina es base para preparación de reactivos así que pero el reactivo tiene algo adicional que hace que ésta interactúe con alguna molécula o proteína o carbohidrato de lo que tú quieras analizar por eso se llama reactivo ahora vamos a verlo más a detalle primero el famoso la famosa glucosa oxidasa este es un reactivo para la determinación de glucosa en sangre sobre todo en oligna también se puede observar puede ser aplicado a animales no solamente humanos y estas sí son usualmente comerciales se pueden preparar en laboratorio obviamente que sí pero son más laboriosas y así que para costo-beneficio es mejor comprarlas ¿no? ahí tienen y como son de tipo enzimático glucosa oxidasa cuando terminen cuando escuchen palabras que terminen en asa son enzimas las enzimas son lábiles son sensibles a la temperatura al ambiente siempre tienen que estar bien protegidas hay que ver siempre las condiciones de almacenamiento condiciones de uso ¿no? muy importante esta glucosa oxidasa es un reactivo que se utiliza para la determinación de la glucosa obviamente es una solución porque tiene compuestos adicionales pero tiene el nombre de reactivo porque actúa sobre una molécula determinada y en este caso es sobre la glucosa otro famoso el famoso reactivo de Benedict es usado para la determinación de proteínas aquí quiero hacer un hincapié por ejemplo esto está hecho de solución de sulfato de cobre pentehidratado y el sulfato de cobre es una solución porque es un mineral con agua destilada pero en este caso actúa como reactivo eso quiere decir que hay algunas soluciones que pueden ser reactivos aquí tenemos el ejemplo clásico el famoso reactivo de Benedict está hecho sobre todo de cristales de sulfato de cobre y hidróxido de sodio y agua destilada esos son los componentes básicos el cobre como cristal tiene un color turquesa un color bien bonito así como lo pueden ver en la imagen aquí ya está el reactivo preparado para su uso tiene un color turquesa así bien bien intenso bien bonito si lo vean en el laboratorio tampoco lo van a pasar por alto tiene un color bien llamativo este es el famoso reactivo de Benedict y el color se lo da el sulfato de cobre ¿no? y este sí es un reactivo que es para la determinación de proteínas ¿no? el cobre se une entre las proteínas y forman enlaces y estas pueden ser detectadas ¿no? muy interesante el famoso reactivo de Denner muy ampliamente usado en los laboratorios de parasitología y bioquímica otro reactivo importante el famoso Sudán 3 ese es usado en parasitología y también es usado como colorante en anatomía patológica el mismo reactivo teniendo diferentes funcionabilidades ¿no? muy interesante esto está compuesto sobre todo de cristales de Sudán que son cristales también de color medio marrones parecido al yodo acetona y alcohol de 70 es una solución alcohólica si se dan cuenta aquí no lleva nada de agua ¿no? es una solución bien interesante muy usada en los laboratorios sobre todo de parasitología para la determinación de grasas en heces y también se usa en anatomía patológica para hacer coloraciones de los tejidos para ver alguna enfermedad de depósitos de grasa ¿no? sobre todo en los intestinos ¿no? un ejemplo básico ¿no? muy utilizado tanto en microbiología como en anatomía patológica o sea ustedes escuchan Sudán 3 y saben que tiene que ver con los tipos con las grasas con los lípidos otro reactivo famoso le llamamos reactivo pero es un colorante que también tiene la capacidad de reaccionar ese es el colorante estrella utilizado en anatomía patológica se le considera reactivo porque reacciona con el tejido que se va a colorear ¿no? este matoxilina tiene una preparación media tiene muchos componentes hay un proceso muy distinto a los demás ¿no? que son los demás que hemos hablado solamente es agregar pesar pesar agregar y mezclar pero aquí es más complicado aquí es agregar calentar agregar hacer que hierva bueno es un proceso complicado ¿no? pero me entienden y eso está compuesto de cristales de hematoxilina de Harris óxido de mercurio alumbre de potasio y agua corriente o destilada ¿no? tiene ese color característico la hematoxilina un color como la chicha indistinguible también no identificarlo cuando lo vean en el laboratorio de anatomía patológica sirve para la coloración de tejidos otro también que es la eosina es también el famoso colorante estrella de anatomía patológica con la famosa coloración que ya la vamos a ver más adelante la famosa coloración hematoxilina eosina vamos a verla con más detalle más adelante también se le considera como reactivo a pesar que es colorante y se le considera como reactivo porque reacciona como le dije con el tejido igual que la hematoxilina y esta es de que se ha compuesto de cristales de eosina de alcohol de 80 grados y ácido acético ¿no? básicamente esa es la composición tiene ese color bien naranja o rojo pálido puede decirse ¿no? es un colorante artificial la hematoxilina en cambio la perdón la eosina la hematoxilina es un colorante natural por si acaso es extraída de un árbol solamente para comentarles pero ese sí es un colorante artificial es fluorescente fosforescente la oscuridad brilla este colorante es muy muy interesante la famosa eosina ese es su color característico aquí podemos ver como les dije la famosa coloración hematoxilina eosina la eosina tiene un color así medio aquí en los tejidos tiene un color medio rosado ¿no? que podemos verlo y la hematoxilina le da el color morado púrpura como quieran decirle que es los núcleos en pocas palabras la hematoxilina pinta los núcleos y la eosina pinta el citoplasma ¿no? podemos ver así las coloraciones muy interesantes ¿no? ah ya el natural es la hematoxilina la eosina es el colorante artificial continuamos otra coloración también mucho que se ve en anatomía patológica y en el área de citología es la famosa coloración de papá Nicolau también se le considera reactivo para preparar soluciones el famoso examen de papá Nicolau si alguna vez las chicas lo han escuchado ¿no? cuando para hacerse el examen de papá Nicolau es muy importante hacerse el examen de papá Nicolau porque es una referencia es un es un examen profiláctico para la determinación de cáncer temprano de cuello uterino muy importante al examen le llaman papá Nicolau pero la verdad es que el papá Nicolau es la coloración pero en resumen es lo mismo examen de papá Nicolau también le llaman ¿no? este compuesto este colorante también tiene varias soluciones como la hematoxilina de Harris que ya le hemos mencionado la hematoxilina el orange G que es otro colorante artificial eosina amarilla que es parecida a la eosina que hemos mencionado y soluciones de alcohol ¿no? como agua destilada ¿no? que es una composición compleja del papá Nicolau acá podemos ver disculpe que se vea borroso estos son los colorantes básicos del papá Nicolau la hematoxilina en el medio la eosina el orange perdón el orange en el lado izquierdo y la eosina amarillenta que de amarillo no tiene nada sinceramente tiene un color medio azulado pero así se llama y eso es lo que pinta por ejemplo cuando nosotros vemos en el microscopio lo que queremos analizar de las células para detectar cáncer de cuello uterino vemos esto ¿no? células epiteliales las cuales nos pueden dar información sobre qué avanzado puede estar el cáncer de cuello uterino si es que lo tiene o en caso no lo tenga ¿no? no tiene negativo ¿no? aquí podemos ver una célula por ejemplo ¿no? el citoplasma y el núcleo ¿no? las células están pintadas de diferentes colores por su grado de maduración en pocas palabras se les puede decir así esta es una coloración de maduración muy importante en el área de citología es la coloración estrella en el área de citología veamos otro famoso colorante el colorante que es reactivo obviamente también es el colorante Rye también colorante estrella pero ya no en el laboratorio ni de microbiología ni de anatomía patológica este es exclusivamente muy usado en el campo de hematología ahora es el colorante Rye que es el más difundido pero eso no quiere decir que sea el único existen otros colorantes también que son muy parecidos a este que son derivados de la famosa tensión del Romanowski ¿no? como lo ven ahí como la coloración de Jensa la coloración de Leishman ¿no? esas coloraciones Romanowski también es otra coloración muy conocida y muy similar a la coloración Rye ¿de qué está compuesta esta solución? o este compuesto este reactivo un colorante llamado azul de metileno eosina amarillenta me he repuesto ahí el nombre completo alcohol metílico no etílico y agua destilada es una combinación junta junto en un todo en un recipiente por así decirlo y cuando se colorea esto se colorea en los frutices de hematología ¿no? y nos da estas imágenes ¿no? ay perdón no he colocado la imagen lo que se ve pero aquí podemos ver también que este colorante White se vende de forma comercial o también se puede preparar sinceramente esto más es más conocido es que sea de forma comercial debido a que los materiales usualmente ya no son tan comerciales por así decirlo los materiales básicos para preparar pero en su forma lista hecha si se vende en todos lados ahí está eso es lo que le quería mencionar ¿no? cómo colorea el colorante White ¿no? ahí podemos ver los glóbulos rojos ¿no? que la eosina es la que tiñe ese color y acá podemos ver miren otras células ¿no? los famosos aquí podemos ver un linfocito un neutrófilo un eosinófilo de color rojo un vasófilo con estos gránulos grandes ¿no? solamente por mencionar ¿no? y los glóbulos rojos están sobre todo en mayor cantidad y estas cositas pequeñas que están aquí las famosas plaquetas ¿no? todo eso colorea el colorante de White el colorante Bienza el colorante Leishman el colorante Romanowski tiene una gran similitud con este colorante ¿no? pero se utilizan para diferentes cosas otro colorante muy importante este es muy usado en microbiología es parte de la coloración Gram que ya lo vamos a ver en el otro módulo que entramos con microbiología solamente lo mencionamos nada más el famoso colorante de cristal violeta también se le llama violeta de genciana en casa alguna vez no sé al perrito o al gatito cuando tiene una herida algo siempre le echan este colorante es un antiséptico que elimina las bacterias es la famosa violeta de genciana bien conocido también sirve para ver bacterias en coloración en los frutiches que se realizan esta puede ser también preparada o también comprada en forma comercial ¿no? dependiendo de los laboratorios aquí si es bien variable yo he visto que muchos laboratorios preparan sus reactivos y otros también que los compran ¿no? dependiendo de cómo ellos manejen su administración ¿no? eso va a depender sobre todo de eso pero si he visto de ambos casos en el que preparan y en el que compren ¿y de qué está compuesto? de violeta de genciana alcohol etílico y me faltó poner agua destilada muy importante la coloración de Gram usado en bacteriología ¿no? para ver la coloración de las bacterias importantísimo ese color morado violeta fuerte bien característico que presenta otro colorante importantísimo también que se usa en la coloración Gram que es la fucsina básica igual usado es el segundo colorante de la coloración Gram también ve otro tipo de bacterias igual lo he visto en el Gram pues yo he visto que compran el colorante ya preparado o también lo preparan en su laboratorio ¿de qué está compuesto? este sí está compuesto de fucsina y alcohol etílico ¿no? ahí podemos ver en la imagen ¿no? un frasco comercial biopack es la empresa comercial que distribuye ¿no? acá podemos ver la solución de fucsina básica en este caso es para otra coloración pero también se utiliza en la coloración Gram este es otro colorante también como ya lo mencioné hace poco el famoso azul de metileno que lo mencioné en la coloración Wright de hematología este es usado en la coloración Ciel-Nielsen esta es la famosa coloración BK que le llaman para ver la Mycobacterium el Mycobacterium tuberculosis de la enfermedad de tuberculosis es un azul bien intenso también y está compuesto por alcohol etílico y azul de metileno ¿no? al 3% de su composición pero no lo he puesto para no dar tantos detalles tiene ese color bien característico bien intenso bien azulado bien bonito aquí podemos ver por ejemplo la coloración Gram ¿no? podemos ver las bacterias las bacterias que están de color moradita son las que que han coloreado con el cristal violeta y las bacterias rosadas ¿no? fucsias como quieran llamarles son las que se han coloreado con la fucsina básica ¿no? una coloración Gram bien bonita bien detallado fácilmente podemos distinguir los colorantes que se han aplicado ahí ¿no? y por otro lado tenemos a la coloración Ciel-Nielsen o la famosa coloración BK aquí lo que se va a teñir son las bacterias las bacterias van a tomar ese color fucsia también ¿no? por la fucsina fenicada que es un componente que llevan ¿no? color moradito y podemos ver el fondo que es una solución de contraste el famoso azul de metileno es solamente para contraste ahí podemos ver que ese paciente tiene muchas bacterias ¿no? puede ser una muestra de esputo sobre todo en el cual se ven esas bacterias y puede dar un diagnóstico de tuberculosis ¿no? ahora hasta aquí hay otra pregunta algo que no haya quedado claro algo en el que se pueda ahondar más escríbanme chicos por favor ¿tienen alguna duda? ¿tienen alguna duda? ¿una consulta? ¿no? bueno si no hay respuestas entonces continuemos ok ah ya para el examen de hoy bueno podemos hablarlo de manera rápida sí no hay problema pero la parte de citología es este es un tema del tercer módulo aquí solamente lo vamos a ver de forma general no hay nada que tocar importante pero si gusta lo vemos no hay problema podemos tocar ese tema igual me lo hace recordar cuando termine la clase por favor si gusta chicos ustedes también pueden decirme sus dudas algo hacemos algo al respecto tocamos un tema que quizá crean ustedes conveniente que que se pueda tocar ¿no? que sea un poco más intenso y lo hacemos algo sencillo ¿no? bueno ahora sí veamos preparación de muestras las muestras mejor dicho las muestras de laboratorio las que llegan al laboratorio ¿qué tipo de muestras biológicas llegan al laboratorio ¿no? ahora existen muchos tipos de muestras obviamente ya les dije son fluidos secreciones ¿no? de varios tipos órganos pueden ser algunos casos todo procedente a nuestro cuerpo que esas muestras con la finalidad de ser analizadas nos dan información que puede ser importante para el diagnóstico clínico esa es la finalidad de obtener una muestra tú en la muestra ves el estado del paciente ¿no? tú puedes sacar información para ver el estado del paciente eso es lo importante de las muestras en el laboratorio no se puede trabajar si no hay muestras es la pieza fundamental en pocas palabras ahora el primer paso para la recolección de muestras primero hay un tiene que haber un personal en el laboratorio que se encargue en la recepción de muestras cuando ya se tenga cuando ya se tenga la muestra sea de cualquier tipo ver estas pautas muy muy importantes verificar si está rotulado rotular significa que está escrito correctamente ¿no? con eso me refiero a nombres qué tipo de muestra es de qué fecha es a qué horas extrajo datos importantes ¿no? verificar la condición de la muestra ¿no? también vamos a ver hay muestras por ejemplo que pueden estar mal conservadas que estén a muchos días que no sea muestra adecuada a veces también por muestra adecuada también se rechazan las muestras ¿no? y con la pericia y con la práctica vamos a saber cómo identificar las muestras ¿no? como les dije ¿no? importante colocar la hora de recolección de la muestra eso es importante porque hay algunas pruebas en las cuales si pasa mucho tiempo el resultado no va a salir de forma adecuada esto usualmente pasa con las pruebas de coagulación importantísimo las pruebas de coagulación por ejemplo no deben pasar de una hora lo correcto ¿no? si pasa una hora o dos horas el resultado ya no va a salir como se espera ¿no? un ejemplo es por eso que una vez que tengan la muestra recolectada lo ideal es llevarlas al laboratorio lo más pronto posible para su análisis es lo ideal y obviamente ¿no? si hay algún percance con alguna muestra alguna duda ¿no? siempre el personal del laboratorio ¿no? está siempre dispuesto a responder las dudas y las inquietudes en el trabajo ¿no? para que sea realizado de la manera más óptima posible veamos el primer tipo de muestra la famosa muestra de sangre ¿no? la que es la vedette de las muestras la que siempre se va a usar esta es la que está incluida en casi todos los protocolos y casi todas las pruebas siempre va a haber una muestra de sangre ¿no? usualmente esta muestra se toma del antebrazo vena clásica para tomar la vena jubital media ¿no? muy importante hay muchas venas en el cuerpo pero la vena jubital media es la que sirve para la toma de muestra la más común no es que todos la tengamos pero es la más común se procede a realizar una toma de muestra ¿no? poniendo su codo exponiendo el antebrazo y tomando la muestra de esta forma existen dos formas más conocidas de tomar muestra que es el sistema por filtración al vacío que es el famoso llamado vacuteiner también que es el que podemos ver en la imagen es un sistema al vacío ¿no? tú colocas el tubo y la sangre por aspiración por presión negativa ingresa al tubo y la otra también puede ser por aguja libre que es un poquito más complicado pero era el método antiguo que se usaba antes que colocabas la aguja y en un tubito caía la sangre ¿no? que es casi similar ahora importante saber eso y eso tomalo en cuenta porque de aquí voy a preguntar algo algo de esto voy a preguntar en el examen sí o sí eso sí ya les doy como un regalito aquí va a venir algo los tubos tienen muchos colores hay colores de tubos y esto va a depender para el tipo de servicio que se va a realizar con la muestra ¿no? o sea hay laboratorios que trabajan con un color de tubos hay otros laboratorios que trabajan con otro color de tubos y eso es dependiendo el tipo de prueba que se quiera hacer veámoslo acá estos son los colores ¿no? tubo celeste tubo plomo tubo amarillo tubo naranja tubo verde tubo negro tubo rosa y tubo rojo cada uno tiene un color porque tiene algún componente en el tubo algo que lo hace característico aquí está ojo les estoy regalando aquí puede venir algo usualmente este es el orden ¿por qué están en este orden? tienen este orden porque supongamos que a una persona se le quiere hacer todas las pruebas supongamos que a una persona le quiere hacer todas las pruebas que hay en el laboratorio existe un orden correcto para tomar las muestras para que cuando tú coloques los tubos el anticoagulante que presenta una muestra no se excluye en la otra es muy importante saber eso y ese orden que ven ahí es el adecuado tranquilos eso quizá no pregunten no creo pero si quieren saberlo como cultura general cuando quieren tomar muestra cuando vean cómo tomen muestra ese es el orden correcto siempre primero se toma la muestra del hemocultivo después se toma la muestra del tapón celeste del amarillo del rojo con ese orden obviamente ahora vean cada uno por ejemplo el tubo celeste famoso las pruebas de coagulación importante tiempo de protrombina tiempo de tromboplasina parcial activada fibrinógeno el segundo el tubo amarillo tiene un gel separador con eso que me refiero de que los comentarios recuerdan que la muestra de sangre se divide en dos fases cuando se centrifuga en el famoso paquete globular y en el suero o el plasma ahora cuál es la diferencia de suero o plasma importante ¿alguien tiene alguna idea o algo? me pueden escribir en el chat eso es importante ¿tienen una ideita o algo? bueno ya voy a detallarlo cuando el tubo no tiene anticoagulante y tú sacas la muestra y separas los componentes obtienes el suero el suero se obtiene en una muestra en un tubo que no tiene anticoagulante ahora si tu tubito tiene anticoagulante cuando tú separes los componentes vas a separar paquete globular y plasma plasma ¿cuál es la diferencia del suero y el plasma? significa que el plasma tiene los factores que coagulan la sangre y como en el plasma están los factores que coagulan la sangre la sangre va a estar líquida en cambio si la muestra no tiene anticoagulante significa que los factores de coagulación van a actuar sobre los glóbulos rojos y los va a coagular y en pocas palabras el suero por eso como los factores de coagulación están gastados el suero no tiene factores de coagulación ¿ok? suero plasma suero es sin anticoagulantes y plasma tiene anticoagulantes así de simple pero es lo mismo casi tienen el mismo color pero el suero no tiene el suero el suerito que es el color amarillo que es arriba no tiene anticoagulantes y el plasma si los tiene ahora veamos aquí por ejemplo el tubito amarillo es usado en bioquímica el famoso y porque tiene un gel separador para separar el suero del paquete globular para que sea más fácil vertir o para que sea más fácil trabajar con ellos existe también otro tubo que es el rojo que este también es usado en bioquímica pero no tiene el gel separador así que si el tubo cuando tú centrifugas y el tubo se te cae tienes que volver a centrifugar de nuevo existe otro tubo también el naranja que tiene trombina la trombina es un coagulante hace que la sangre se coagule más rápido para que el suero que tenga sea mayor y existen otros tubos que estos a partir de aquí abajo los verdes y el lila y el azul celeste son los que el tubo mismo presenta los anticoagulantes el verde la famosa heparina de sodio o también puede ser heparina de litio y el tubo lila el famoso EDTA este EDTA es clásico verlo en hematología clásico verlo en hematología el lila el citato de sodio también en hematología clásico el rojo el verde perdón el rojo el amarillo y el azul es clásico verlos en bioquímica y estos verdes también se ven en bioquímica y también en laboratorios especializados como lo de citogenética los otros los dos últimos no son tan comunes verlos si se usan en bioquímica no en carga viral si pero no son tan comunes verlos no son tan comunes pero desde el EDTA hasta arriba si son muy importantes así que ya saben chicos aquí puede haber una pregunta va a ser fácil no se preocupen pero lean bien ¿alguna pregunta aquí? quiero que tengan dudas porque si no tienen dudas yo asumo que saben todo así que ¿es eso? ¿sí? bueno continuemos entonces ya perdón a ver ah ya muy buena pregunta Daniela para inmunología se utilizan sueros sobre todo sueros entonces eso quiere decir que se utilizan los tubos sobre todo lo más común es que yo he visto es el amarillo y el rojo para bioquímica inmunología se utilizan el tubo amarillo rojo y por ahí he visto también que utilizan a veces el naranja pero no es muy común pero se usan azul perdón rojo y amarillo en patología el lila clásico y también el celeste eso sí bueno continuemos ya vimos las muestras de sangre que son las más comunes como les comenté y ahora vamos a ver las muestras de orina también son otro tipo de muestras que son comunes en laboratorio eso es lo ideal pero en plan revalorizando estas se utilizan sobre todo en laboratorio de bioquímica y microbiología en bioquímica se utiliza para hacer los análisis de orina y en microbiología para hacer los famosos subocultivos esta muestra la recolecta el propio paciente así que nosotros debemos estar capacitados debemos saber cómo orientar para que el paciente obtenga su muestra eso es muy importante y eso va a haber más adelante también esto se debe recolectar en un frasco estéril de boca ancha de preferencia y la muestra ideal es que no sea hasta el tope a veces te lo llenan de orina y lo ideal es que sea la mitad del frasco eso es lo ideal otro tipo de muestra la muestra de S también que es común y esta sobre todo la piden en el laboratorio de parasitología porque los parásitos usualmente están en las S así que es donde más se ve las muestras de S y también en microbiología en el área de bacterio para hacer el famoso coprocultivo este es un frasco especial un frasco más delgado la característica de este frasco es que tiene una pequeña espátula como ven aquí para hacer el recojo de las S ahora hay tipos de recolectar si tus heces son sólidas hay que recolectarlas del tamaño de una nuez pequeñito del tamaño de un vicio algo simple no mucha muestra y en el caso que sean semisólidas o líquidas recomendar llenar siempre un tercio del frasco es muy importante nunca den frasco lleno siempre van a haber pacientes que quizá por lo que no saben o porque no les dan las indicaciones adecuadas no traen la muestra de forma adecuada es por eso que siempre es bueno insubir nosotros estamos en la capacidad de insubir al paciente de cómo debe recolectar su muestra y eso es muy importante porque de eso puede repercutir en el resultado del paciente que ya lo vamos a detallar y lo vamos a explayar en el otro módulo más bonito otra muestra también famosísima esta muestra sobre todo viene en microbiología para hacer los cultivos la muestra de esputo clásica de microbiología acá también hay que dar indicación al paciente para que el mismo espectore su muestra como indicarle cómo si acaso utiliza también un frasco estéril de boca ancha aquí no hay necesidad que la muestra sea abundante aquí sobre todo no importa la cantidad sino la calidad de la muestra que sea un buen un buen espectorado de tu bronquio para que la muestra sea la más adecuada posible importante muestra de esputo microbiología ahora las famosas muestras de los líquidos de cavidades creo que lo hablé en un inicio en la primera clase me parece que la famosa el famoso líquido acítico el famoso líquido pleural y el famoso líquido pericárdico ah ya buena pregunta Claudia esputo es la muestra ya vamos a llamarle muestra salival la muestra con flema la que tuvo espectoras con gárgaras la que haces esa muestra es de esputo muestra la famosa flema la que podemos decirle ¿no? coloquialmente la flema esa es una muestra de esputo una muestra de las vías respiratorias ahora los líquidos de cavidades como se los comenté ¿no? no son tan comunes para su análisis no es que sea de rutina de todos los días pero siempre llegan muestras de ese tipo ¿no? lo mencioné ¿no? líquido acítico líquido pleural líquido pericárdico esto no es un método realizado por un profesional ni enfermero ni tecnólogo médico ni obstetra ¿no? un médico especialista se encarga de hacer la toma de estas muestras son muy riesgosas en algunos casos su procesamiento en algunos casos es similar a una muestra de sangre ¿sí? ahora siempre estos líquidos son muy parecidos son muy parecidos a veces cuando están sanos es bien difícil distinguir qué líquido es por más esperto que seamos así que cuando llegue la muestra siempre es muy importante verificar que sean bien rotuladas para saber de qué líquido estamos hablando y obviamente mantener una temperatura adecuada eso obviamente es en todas las muestras ¿no? aquí por ejemplo este es un líquido acítico ¿no? vean las dos fases ¿no? hay una fase media blanquecina en la parte inferior y una fase media anaranjada en la superior estos blanquecinos usualmente es pus y glucocitos glóbulos blancos ¿no? y este es el plasma que está un poco deteriorado aquí también podemos ver por ejemplo un líquido pleural la letra A es un líquido pleural de color lechoso usualmente el color blanco se asocia a los glóbulos blancos aquí hay una infección fuerte ¿no? en el otro lado también podemos ver un líquido pleural un color amarillo tiene un color amarillento ¿no? y en el fondo si se dan cuenta tiene un coágulo o sea tiene presencia de sangre eso es peligroso ver eso en una muestra de un líquido pleural porque significa que hay daño ¿no? en la pleura ¿no? es y miren lo abundante lo abundante ¿qué es? este es un frasco de un litro aproximadamente a ver Heiner en lo que a ver muy interesante no he puesto un blog cell este es un este es una muestra especial para citología para citología para el campo de citología de anatomía patológica bueno el blog cell lo ideal es realizarlo lo más pronto posible porque mientras más tiempo esté la muestra coagulada en el ambiente no va a salir una buena formación del bloque así que lo ideal es que mientras más pronto sea mejor si hablamos de tiempos yo te podría decir que puede ser hasta 6 horas que para que se haga una buena muestra apropiada porque es una muestra muy especial que tiene un proceso debido no se trabaja de una forma sencilla hay que hacer un procesamiento adecuado y al final se trabaja como una biopsia esa muestra al final y se hacen cortes de manera histológica como una muestra de biopsia así que hay que tener el mayor cuidado siempre con los famosos bloxel como lo dije en un comienzo lo ideal es que las muestras lo ideal es que sean trabajadas de la forma más rápida y eso también aplica en este caso para el bloxel pero no te preocupes Heiner que cuando veamos la clase de citología que va a ser más adelante lo podemos hablar con mayor detalle veamos otro tipo de muestra también muy conocido los hisopados los famosos hisopados que es clásico verlos en el área de microbiología básicamente hisopado se llama porque es un hisopo con el que pudo extraer la muestra y casi siempre es de alguna mucosidad sobre todo de la nariz y de la boca eso es lo clásico como podemos ver ahí hisopado nasal hisopado farigio en algunos casos para los bebés en microbiología para la muestra de heces y las hacen un hisopado anal para hacer su cobro cultivo y también hisopado en zona de heridas también que es muy común ver eso lo vamos a ver más adelante igual en el tema de microbiología aquí podemos ver los famosos hisopos estos usualmente se hacen para pruebas de cultivo celular y también aprovechando que estamos en tiempos de COVID se hacen pruebas de biología molecular y con el famoso hisopado nasofaringio que lo vamos a ver esa es la forma correcta de hacer una toma de muestra correcta se llama nasofaringio porque va de la nariz y toca la pared posterior que es la famosa faringe esta es la correcta toma de muestra de un hisopado muchos lo toman adelante eso está mal la toma correcta de muestra del hisopado nasofaringio es hasta el fondo y esto incluye para las pruebas COVID este es un hisopado la imagen de abajo hisopado oro faringeo ya no vamos por la nariz sino vamos por la boca dependiendo de lo que tú quieras examinar hay cierto tipo de bacterias que crecen en la parte superior de la faringe y otro tipo de bacterias o virus crecen en la parte inferior que es en la parte de la oro faringe ahora como les dije aprovechando la coyuntura del COVID el hisopado nasofaringio y oro faringeo es el apropiado usado para la biología molecular para la biología molecular en el Perú piden hisopado nasofaringio que es de la nariz a faringe e hisopado oro faringeo oro significa boca boca faringe oro faringeo existen técnicas independientes sí pero la que es más usada es la que les he comentado en la imagen podemos ver por microscopía electrónica al coronavirus al virus y justamente se le llama coronavirus de corona porque si pueden ver en su borde celular bueno en su borde viral pueden ver como si tuviera corona que son moléculas de adhesión y moléculas de señalización es por eso que se le llama corona porque tiene una apariencia de una corona de ahí viene el nombre justo de coronavirus interesante ya saben puede venir en el examen biología molecular para la muestra de COVID hisopado nasal e hisopado nasofaringio las dos juntas a ver buena pregunta la temperatura adecuada para los hisopados es siempre tenerlos en una temperatura de 2 a 8 grados en algunos casos lo ponen de referencia no que estén congelados la congelación hace que se deteriore la muestra la capa viral usualmente cuando toman la muestra de biología molecular que usualmente lo hacen en casa domicilio se hace una temperatura de 2 a 8 grados se toma la muestra y se coloca en los famosos cooler con los famosos gel pack para mantener la temperatura la temperatura la temperatura adecuada es de 2 a 8 grados y esta debe ser llevada a los más rápidos laboratorios para su análisis eso sí sigamos otro tipo de muestra las muestras de biopsias estas obviamente son entregadas en el laboratorio de anatomía patológica igualito como las demás muestras deben ser identificadas que los datos estén correctos que verifiquen qué tipo de muestra es a qué hora ha sido extraída quién la trae y qué médico la solicita deben estar cerradas y selladas de preferencia y fijadas en formol el formol es el líquido en el cual se llevan estas famosas muestras como podemos ver en la imagen el líquido de formol y en el fondo podemos ver un puntito que me parece que es una biopsia de estómago las biopsias de estómago siempre son pequeñísimas podemos ver una biopsia de la apéndice secal la apéndice secal está en la parte final del intestino adelgado e inicial del intestino grueso el famoso ilio y la parte superior del colon ascendente es la parte donde se encuentra el apéndice secal muy interesante obviamente que en el mundo es muy común hacer cirugías por apendicitis y esta es la operación clásica que se hace en cirugía el famoso apéndice secal podemos ver una biopsia de mama este es un cáncer de mama que ha hecho una mastectomía total podemos ver por ejemplo que en muestras grandes tienen que llegar también bien fijadas y lo más rápido en el laboratorio esto que está de color amarillo alrededor es la grasa la grasa siempre tiene ese color amarillento otro tipo de biopsia podemos ver la biopsia del colon ahí podemos ver el intestino grueso el colon es el intestino grueso por si acaso podemos ver que el colon siempre tiene esas rugosidades y en la parte derecha izquierda tienen unos tipos de tumoraciones bien curiosos usualmente es un proceso de diverticulitis que es un término médico ya avanzado y que se ha originado de ahí un cáncer muy importante ahora otro tipo de muestras también que llegan al laboratorio bueno en este caso ya no sería un laboratorio clínico sino un laboratorio de investigación las muestras de animales que se usan mucho también para hacer trabajos y proyectos usualmente se trabajan con ratones ratas peces conejos cobayos los cobayos son los cuyes se trabajan sobre todo con los órganos de los animales ahora pero casi siempre en laboratorio se trabajan con ratones alguien me puede decir por qué creen que se trabaja más común con ratones los ratones son los mamíferos más pequeños que nosotros los podemos trabajar con ellos en algunas cosas fisiológicamente hablando somos muy comunes con ellos y es por eso que son los los animales adecuados para hacer ensayos en ellos y después ser aplicados en humanos ejemplos las famosas vacunas por ejemplo las vacunas del COVID antes de ser aplicadas humanas deben tener diferentes fases y una de esas es trabajar primero con la fase de animales inocularle por ejemplo la vacuna al ratón a una rata y ver su respuesta inmunológica si observan que su respuesta inmunológica es buena entonces ya se hacen diversos proyectos y todo sale ok ahí se aplica para los humanos estoy hablando de manera superficial pero esa es la idea de cómo se trabaja con los ratones o con las ratas o con los animales en general si quieren saber más información sobre lo que desean saber se les mata en este caso para ver algo más a detalle aquí podemos ver por ejemplo en el caso de una ratita al lado izquierdo cómo la agarran esa técnica de cogida es para hacer la respectiva inoculación de alguna sustancia en este caso supongamos para una vacuna y en el otro lado en el lado derecho podemos ver la disección de un pez para extraer un órgano del pez de de estudio de estudio científico en este caso podemos ver la cirugía muy interesante aquí podemos ver también el estudio que se hacen con los conejos también muy importante sobre todo los conejos también muy aparte de los ratones se utilizan para la investigación de vacunas para ver respuesta antigénica en los conejos y en los ratones muy interesante la evaluación esta es la bibliografía ya bueno como les digo de la bibliografía yo no suelo tomar mucha información no suelo tomar examen no va a venir ni una pregunta de las bibliografías pero siempre se las dejo para que ustedes lean así que chicos eso sería todo más bien yo quería hacer el comentario primero primero por partes tienen alguna pregunta con respecto a aquí en esta clase me pueden responder por el chat por favor estaría muy contento de escucharlos de ver lo que escriben ¿alguien tiene alguna duda alguna consulta? ¿nadie? bueno ya ahora la señorita Melín me dio la oportunidad de que si ustedes quieran hacer que les haga un repaso o sea con el repaso me refiero a aclarar sus dudas sobre todo yo personalmente me gustaría resolver sus dudas y en el caso que tengan o aclarar algunas cosas que quizá me he explicado bien para su examen no me molesta tampoco que ustedes quieran estudiar por su cuenta no me molesta tampoco si quieren ustedes pueden retirarse y estudiar por su cuenta porque a las 7 va a ser programado el examen no hay problema si se retiran y los que quieran quedarse aquí háganme sus consultas y yo se las voy a responder a ver Miluska es cierto si por un tema de estética y de convencionalismos no he tocado las muestras de semen porque no son tan comunes de verlas en una práctica de rutina pero si en el caso del espermatograma ahora el espermatograma es un proceso de laboratorio que está un poco descuidado en el sentido de que no haya automatización pero eso no quiere decir que las muestras dejen de venir también se hace cultivo de semen obviamente en el laboratorio de microbiología para ver si hay algún tipo de contaminación bacteriana sobre todo con la famosa con la famosa bacteria sexual ah caramba con la famosa gonorrea es muy importante también ahí se ve por ejemplo que el examen de microbiología en el cultivo de semen y en el espermatograma usualmente lo que se ve son las características funcionales del semen en este caso para ver utilidad del espermatozoide vitalidad características en que puedan dar información con respecto a la fertilidad de un paciente muy interesante ya a ver esa es la primera pregunta ahora la segunda para Claudia el examen va a consistir de 20 preguntas y va a ser para marcar así de sencillo y por ahí vi otra pregunta que sí voy a tomar desde la primera clase hasta la clase de hoy día o sea en total son 7 clases a ver me has dicho que un repaso sí me gustaría dar un repaso pero tenemos media hora no sé qué temas quieren que toque porque si me puedo explayar mucho en un tema y después le va a quedar menos tiempo a ver Camila en el lavado corto mediano largo plazo ah ya muy interesante ya vamos a eso es muy bueno para repasar en los lavados acuérdense que existen de tres tipos el lavado convencional el lavado doméstico el lavado clínico y el lavado quirúrgico diferencias primero el tiempo el lavado convencional doméstico a lo mucho dura 30 segundos y eso si te lavas bien un minuto el lavado clínico debe durar de 1 a 2 minutos y el lavado quirúrgico que es el más extendido dura hasta 5 minutos primera diferencia el tiempo el tiempo de realización sencillo otra diferencia puede ser también que en el lavado clínico perdón en el lavado quirúrgico en el lavado más complejo se utilizan antisépticos como la cloricidina o la povidona yodada que no se usa en el lavado doméstico ni en el lavado clínico otra diferencia también puede ser los movimientos que se realizan para el lavado por ejemplo recuerden que en el lavado clínico se tiene que realizar con el movimiento de las uñas los pulgares la sarra entre el dorso de las manos en el lavado doméstico usualmente es un lavado simple te enjuagas te lavas las manos el contacto mayor posible sencillo y listo el lavado clínico tiene sus pasos el lavado quirúrgico ni que decir muy aparte del lavado clínico que es los pasos que les comenté ese es un lavado hasta el antebrazo eso es un lavado más completo esa también puede ser otra diferencia hasta ahí van tres espero haber respondido a tu pregunta Camila otra pregunta que alguien tenga me la pueden escribir por favor no hay problema yo puedo estar respondiendo sus preguntas lo que quiero es que ustedes tengan las preguntas y yo vaya respondiendo de acuerdo a lo que ustedes vayan diciendo ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿nadie? ya mira solamente como no puedo hacer un repaso extendido total me gustaría que tengas alguna duda en específico sería a ver ya vamos a hacer un pequeño resumen de la clase 6 algo rapidito a ver vamos a tocar la clase 6 algo rápido nada más haya el examen a ver un momento un momento y aquí si pueden ver la clase 6 vamos a ver el contenido sobre todo el contenido aquí hablamos sobre todo de los de los tipos de materiales de laboratorio cómo se lava en la clase 5 vimos los materiales qué tipo de materiales había y en la clase 6 vimos cómo se realiza el lavado de los materiales qué tipo de limpiezas existen un lavado simple un lavado químico los componentes de ellos por ejemplo no sé a ver por ejemplo aquí cómo debe la bioseguridad cómo debemos estar implementados los lentes de protección los guantes de neopreno el mandí los tipos de agua que existen para los ciertos tipos de lavado el agua corriente el agua destilada el agua bidestilada el agua ionizada que el agua ionizada les comenté que es para los laboratorios automatizados muy importante el agua ionizada por óptimos es inversa aquí podemos ver por ejemplo los tipos de limpieza la limpieza simple que es el agua corriente o agua destilada el jabón líquido el targente común y la limpieza química el agua regia las mezclas sulfocrómicas también muy importante un detalle bien interesante aquí podemos ver los principios de las soluciones químicas cómo se basa el poder de lavado de las soluciones químicas y qué radica en el poder alto poder oxidante que tienen estas moléculas para remover todo tipo de suciedad que existan en los materiales igual la composición del agua regia por ejemplo que lo mencioné el ácido nítrico con el ácido clorhídrico muy similar a la solución sulfocrómica igual la potasa alcohólica también muy importante básicamente eso consiste en la limpieza de los materiales de cada uno el lavado en metal el lavado en porcelana el lavado en plástico como los criterios que dije que para lavar los plásticos recuerden que les dije que el plástico no siempre se lava depende mucho de los recursos con los que cuenta un laboratorio eso también es muy importante tenerlo en cuenta el mantenimiento de los equipos nosotros como personal que no somos expertos en los materiales solamente nos debemos darle un mantenimiento externo a los materiales a los equipos de laboratorio no un mantenimiento exhaustivo nosotros no estamos capacitados para saber sobre algunos equipos de laboratorio así que el mantenimiento mínimo que le podemos dar es un mantenimiento de limpieza externa el polvo de la polución sobre todo eso igual con el baño maría igual con el espectrofotómetro es un baño simple perdón es una limpieza simple rápida y externa sobre todo otra pregunta que tengan que por ahí crean que deban saber algo yo voy a estar con ustedes hasta las 6 y 45 para darles un poquito de tiempo para que ustedes estudien así que aprovechen estos 10 minutos que puedo estar con ustedes para responderles las preguntas con mayor detalle a ver chicos ¿alguien tiene otra duda? allá a ver los grados de alcoholes ya comercialmente hay dos tipos de grados de alcohol el alcohol puro que es el de 96 grados y el alcohol medicinal que es el de 70 grados ahora ¿por qué les llaman de 96 grados y 70 grados? es como decir como les dije en un comienzo el porcentaje ¿no? significa que es un alcohol de 96% de alcohol puro y 4% de alcohol de agua perdón eso significa alcohol de 96 grados y alcohol de 70 grados significa que es 70% de alcohol puro y 30% de agua sobre todo eso y bueno y las diferencias funcionales es porque el alcohol de 70 grados es el más convencional para ser usado en la práctica médica ¿no? en la práctica medicinal para superficies humanas ¿no? mientras el alcohol de 96 grados o también llamado alcohol puro es usado sobre la superficie sobre todo ¿no? es la diferencia más cercana que se le puede dar a ver Claudia acerca del tema de hoy sobre los reactivos y colorantes no entendí muy bien bueno eh sí a ver como lo dije ¿no? el reactivo es una solución o una mezcla que también puede dar eh que justamente como su nombre dice reactivo da reacción a algo hacia una molécula blanco ¿no? hacia una proteína hacia un carbohidrato hacia un ácido nucleico ¿no? tiene la finalidad de dar reacción para formar un compuesto combinado y este puede ser analizado los reactivos como lo comenté también pueden ser las mismas soluciones como el ejemplo que puse del sulfato de cobre que es muy utilizado o el sulfato de cobre o también el reactivo de Bénery que es el de lo que está compuesto ¿no? ese de color turquesa por ejemplo ese sí es muy interesante porque podemos ver una diferencia básica de ellos ¿no? ¿no? y los colorantes también son llamados reactivos son reactivos pero su función es colorear algún tipo de muestra o tejido ¿no? sobre todo eso pero los colorantes también son considerados reactivos a ver otra pregunta de Camila ¿el lavado de materiales se usa agua destilada en la limpieza simple y química? sí de preferencia hay que usar agua destilada el agua corriente ya no es bien vista ya por lo que deja el famoso sarro que les comenté ¿no? que el agua corriente tiene minerales como el sodio como el magnesio como el potasio como el calcio ¿no? que se impregnan usualmente en el vidrio así que de preferencia es usualmente usar agua destilada o bidestilada mientras más puro sea mejor a ver Reiner bioseguridad y riesgo de transporte de muestras ya hablamos de la bioseguridad de la vestimenta de la indumentaria que debemos tener en la bioseguridad riesgos en el transporte de las muestras claro los riesgos que nosotros podemos tener en el contacto con ellas la contaminación sobre todo parte en el tema del contacto con nuestras mucosas nosotros debemos proteger nuestras mucosas ¿y a qué nos referimos con las mucosas? con la boca con la nariz con los oídos o los ojos sobre todo esos puntos que son los más de tener cuidado es por eso que existen los lentes la cofia la mascarilla justamente para proteger esas áreas que son las más vulnerables en el caso el riesgo de los punsoportantes también es muy importante porque cualquier área de nuestro cuerpo es vulnerable hacia los punsoportantes así que justamente su riesgo en el transporte está limitado a seguir los protocolos y las normas que dispone cada manual de seguridad de bioseguridad de los hospitales y los establecimientos clínicos sobre todo eso a ver Santos Varela a ver ¿qué tanta variación hay en cuanto al orden de los tubos? sí mire por convención ese orden en el que les he colocado es el que más se utiliza lo que pasa es que si hay una variación por ejemplo de sacar las muestras primero que no tienen anticoagulante pueden arrastrar ese anticoagulante hacia los otros tubos que no lo tienen y de una u otra manera pueden alterarse el orden que yo he colocado no es el paradigma no es el que siempre va a ser siempre van a haber pequeñas variaciones pero el orden siempre va a depender como les digo del arrastre de los anticoagulantes que presenten algunos tubos sobre todo esa es la diferencia pero lo que sí es claro ahí es que la primera muestra que se debe tomar en caso de que lo requiere el paciente es el primer orden por ejemplo la muestra de un cultivo y el tubo celeste para pruebas de coagulación usualmente son los primeros y el tubo lila usualmente es el último eso sí es por convención casi la mayoría pero siempre van a haber pequeñas variaciones eso sí a ver chicos traté de responder todas sus dudas sus inquietudes alguien me puede decir algo que no haya quedado claro para dar fin a esta sesión y darle paso con la señorita Maylin para que les explique la modalidad del examen que es muy importante bueno en caso no haya más dudas al respecto bueno le pasaré con la señorita Maylin para que les explique la modalidad del examen chicos que tengan muchos éxitos no se pongan nerviosos el examen no es difícil pero pongan mucho empeño que tengan muchos éxitos no se pongan los a las 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 Gracias.